Bienvenidos al sitio web de la Academia Superior de Computación de la Ciudad de Mutiapo. Para este nuevo ciclo te ofrecemos los diplomados en técnico, operador, programador y diseño gráfico, y los cursos de mecanografía básica y libre. Contamos con el sistema más innovador para impartir los cursos en línea. Nuestro laboratorio cuenta con aire acondicionado, computadoras con condición a internet y los programas más recientes. Inscríbete ya y se parte de nuestros alumnos que se preparan en el mundo de internet y la computación. Academia Superior de Computación